Yeah, uh, uh, yeah, eh D.I.C. The Evolution Dedicado por la Navidad El dúo por el guano Con un burrito sabamero Voy camino de Belén Con un burrito sabamero Voy camino de Belén Lucidito mañanero Ilumina mi sendero Lucidito mañanero Ilumina mi sendero Lucidito mañanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Toqui, 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 toqui Toqui, 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 toquita Apúrate mi burrito Hoy cantando mi cuatrico Va sonando Si me ven, si me ven Hoy camino de Belén Si me ven, si me ven Hoy camino de Belén Lucidito mañanero Ilumina mi sendero Lucidito mañanero Ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Hoy camino de Belén Si me ven, si me ven Hoy camino de Belén Toqui, 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 toqui Toqui, 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 toquita Apúrate mi burrito Que ya vamos a llegar Toqui, 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 toquita Apúrate mi burrito Pero vamos a ver a esos Con burrito sabanero Voy camino de Belén Con burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Sencillamente